Buenas a todos, aquí está la video respuesta de mi especial de preguntas, de mi aniversario. Servant favorito. Jeanne de Arc, Alter, pero, también me gusta cualquier Alter. ¿Por qué iniciaste en el locuendo? Al principio, como niño pensé, que iba a poder ser famoso si hacía locuendos. Pero, con el tiempo vi que no tendría chiste hacer eso. Así que decidí hacer creepypastas, pero, termino de la misma manera. Así que pase a hacer mis propias historias originales. ¿Personaje de anime favorito? El abuelo Hassan, de Fade Grand Order. ¿Harás modo historia? Todos mis vídeos son modos historias. ¿Me das tu cuenta de Fade? Déjale pregunto a mis esposas. Mejor pasemos a las siguientes preguntas. La siguiente usuaria es Pao Oscura. ¿Cuál fue tu impresión cuando te enteraste que yo inicié el ship de Blas y tú? Así que, ¿fue usted? Creí que el viejo fue el que comenzó todo. No, yo, le eché la culpa a Yoli. Pero lo deportamos. Lo sé, aún me manda postales. Te atraparé. ¿Por qué elegiste ese avatar? ¿Por qué? En ese momento no sabía qué personaje hubiera sido el indicado para mí. Por suerte salió Danganronpa ese año, lo vi y dije. Este es el que necesito. Y de ahí tomé el personaje de Yakuya Togami como avatar. El siguiente es Charlie Hikusero. Estas son mis preguntas. Primera. ¿Quiénes son tus asistentes canon de tu canal? De momento, son las siguientes. Sakuya y Saioi, de la franquicia de Touhou. Yoshino, de Date Alive. The Observer Alpha, de Azur Line. Just Rios, igual de Azur Line. Y por si acaso preguntas que es Neptune. Ella es una protagonista, pero, no es un avatar femenino. También, tengo que aclarar otra cosa. Raspberry, de la saga Disgaea, también es un asistente. Aunque no es su verdadera forma. Ya que su verdadera forma es Cruel Teques, de la serie. O Wari no Serap. Ya que ella tiene una maldición que luego será explicado, pero, no te preocupes. Esos son todos, los demás son personajes aparte, que no son de mi canal. Segunda. Si tuvieras que elegir una waifu de avatar, ¿cuál sería? Esta pregunta realmente me costó mucho responderla, ya que no tenía en mente algo así. Bueno, aquí están mis tres opciones. Sería Minamoto Musashi de Fate, algún personaje que se vea como una valquiría. Y por último sería, Natsuru Senou de Camfer. Esas serían mis opciones. Tercera. ¿Cuál es tu entai favorito? Si te refieres a un entai animado sería, Bakuan de los otoutos y bokcha uso. De animación, y si es manga de lo que te refieres sería, Tomodachi no Oka a Santono Seikyo y Kuniki. Cuarto. ¿Qué planes tienes para el futuro? La verdad es que no lo sé, ya que mis últimos vídeos casi no son comentados, y como no son comentados eso no me ayuda a ver que estoy haciendo bien o mal. La verdad es que he perdido algo de inspiración por tal motivo, así que a lo que se refiere al futuro del canal es indeciso. Quinta. Si Yudaku si fuera tu esposa, ¿quién elegirías de los servants como hijo? Esa respuesta es fácil. Sexta. ¿Frío o calor? Respuesta. Frío. Séptima. Dependiendo de la respuesta de la sexta pregunta, ¿cuál es el motivo, razón y circunstancia en que eligieras eso a que lo otro? La verdad es que la mayoría de mi vida vivía solamente con ventiladores y eso que eran de techo, los que casi no refrescan. Y los calores donde vivo eran tan fuertes que afectaban mi salud. Esas son mis razones por las cuales prefiero el frío. Bueno la siguiente usuaria es, Neltarion XD. Bueno aprovechemos el bug. ¿Uno qué personaje de WoW es con el que más te identificas? Pues eso serían, Illidan, y Arthas. En el caso de Illidan es su historia donde querían no solo saciar su sed de magia, sino que, aunque, no era lo correcto para sus aliados. Este decidió seguir un camino oscuro y matanzas para poder conseguir el poder para defender no solo a su país y seres queridos, sino, que a toda Azeroth. Y en el caso de Arthas sería lo contrario, ya que él tenía, un camino como paladín e intento proteger a su reino, así como su amada Jaime y su familia, con esos principios, pero, al ver que no tenía el poder para hacerlo y además de querer castigar al demonio que provocó tales malicias a su reino. Ya cuando se vuelve caballero de la muerte y luego el rey Lich fue la máxima forma de maldad, lo cual me recuerda que aunque seamos malvados, todos tenemos aún algo que nos mueve, que nunca nos dará la paz al menos que alguien venga a destruirnos. Aunque no fue el camino correcto, me mostró que hasta las personas que tenían buenas intenciones se pueden volver monstruos en busca de la venganza, y la venganza puede darnos todavía algo por existir. Lamento mucho si esto es largo y no lo entiendes, pero, es mucho y la verdad es que no sé cómo puedo resumir mucho en algo tan pequeño. 2. Horda o Alianza? ¡Por la Horda! 3. ¿Qué género buscas más en mangas y anime? Los de magia y fantasías. 4. ¿Son los compás? Yo quiero creer que sí, aunque mi nerviosismo al hablar es lo que no me permite charla contigo. 5. ¿Algún día tendremos un crossover de vídeos aparte del SLD? Claro, dime algo y luego nos podemos a poner en acción. El siguiente en comentar es el Fliflix. 1. ¿Tomas café? Sí, sí lo hago. Desde que tengo como unos 12 años. La verdad es que me gusta cuando está frío, me despierta de golpe el frío del café. 2. ¿Género musical favoritos? Bueno sería J-pop, el rock y el metal. Las razones, por el cual me gusta es, que la verdad las letras, así como las composiciones musicales de cada uno me ayuda a expresar mis emociones. 3. ¿Top 3 de películas malas? Esas son fáciles, sería Dragon Ball, la batalla de los dioses, Soranotto, Simono Final, Eternal Mindmaster, y el escuadrón suicida. 4. ¿Novela japonés actual que estés leyendo? 6. Seide y Hensouki, es el único que me llama de momento la atención actualmente. Eso y volver a leer viejas novelas. Sigamos con el siguiente usuario. Groudon x7. 10 años en estos, muy pocos llegan a tanto bro, pero, aquí mis preguntas. 1. ¿Por qué el cambio de nombre de Shange 500 a Byakuga Granel? Bueno esto es una historia muy vieja, de mis años en la escuela. Como iba a una escuela particular donde interactuaba tanto maternidad como secundarias cercanas. Yo tenía una amiga unos 3 años menor que yo, porque me llevaba con su hermano y su grupo. E íbamos al mismo horario de computación ella y yo, ya que no era muy grande la escuela, ahí terminábamos hablando de anime y manga. Fue ella la que me enseñó su canal locuendo, que en ese entonces tenía un canal llamado Kibinauchia01 y ella hacía creepypastas, a mi en ese entonces me daban miedo las historias de terror, y me enseñó que tenía en ese entonces más de 100 suscriptores. Aunque ella no hacía los vídeos, nada más los diálogos y las ideas. Unos días antes de nuestras respectivas graduaciones le pedí que me ayudara a crear una cuenta y pasar la información sobre el locuendo, ya que en ese entonces mi conocimiento sobre cosas de internet era nula. Ya que mi primer canal me ayudó un primo a crearlo en ese entonces, pero, fue eliminado por Kobi por subir música de anime, el cual se llamaba, The Duel Master 64. Cuando quería crear uno nuevo y hacer un nombre original, no tenía ni una idea o alguna experiencia. Así que le pedí a ella que me ayudara y creara todo. De ahí en adelante no sabía de dónde sacó el nombre o qué significaba, ya que, aunque sabía algo de inglés mi nivel era pésima, por lo que me metieron a un curso aparte y ya mejores, ya tenía algo más de conocimiento de cómo moverme en internet, y aunque ya no nos hablamos después de nuestras graduaciones, fue años después que supe de dónde venía el nombre. Por ahí del año 2014 fue que decidí hacer un cambio, ya que había visto varios tipos de locuendo y muchos estaban cambiando de las imágenes estáticas a animaciones con imágenes PNG, lo que conocemos ahora como render. Entonces decidí también hacer un cambio total de tanto en mi canal, como mi nombre entonces un año antes había salido Danganronpa de animación. Y vi que el personaje de Byakuya Togami no era usado en el locuendo, así que decidí usarlo y ser el primer usuario del avatar, pero, aparte de eso quise cambiar el nombre que se adaptara al del personaje. Por lo tanto, decidí cambiar el nombre de Byakuya por Byakuga, para darle algo de originalidad sin embargo estaba pensando en un apellido único, y que nunca antes se hubiera usado, intenté crear uno original, pero, como ya había dicho anteriormente no era el mejor con los nombres, por lo tanto, empecé a buscar en mis cartas un nombre o palabra interesante para usar como apellido y fue que encontré cierta carta máquina que me dio la respuesta, y esa carta era, el emperador Meclor Granel. Aunque la carta acaba de salir en TGC en ese entonces, y yo solo quise usar el nombre para crear algo original. Y así fue como nació el nombre de Byakuga Granel. 2. ¿Cuál es el video más difícil que has hecho y por qué se te dificultó en hacerlo? Si tuviera que elegir sería la final del SLI, el cual debía hacer unos 45 minutos y hacer un resumen de todas las rondas en las que estuve y de la SLM. Supremelo cuendo Mayem. Aparte tenía que recuperar y crear nuevo material, ya que había perdido todo lo que tenía ese año. Y no me dio tiempo para crear algo más decentes, pero, gracias a todos mis compañeros y amigos que hice en ese torneo. Así como en la gran final fue que pude hacer algo decente. 3. ¿Qué tipo de contenido detestas en esta comunidad? 4. La verdad sería la gente que hacer mal uso del material. Mire si usas renders mal limpiados, fondo de mala gama o música mal descargada para mi eso no es problema, porque todos fuimos novatos. Pero, cuando hacer una historia realmente mala y usas demasiado fanservice, ahí tengo problemas con eso. En el caso de Charlie, Lord Camaleon e Infernity no tengo problemas, porque usan no solo un uso muy aceptable y mejor que la normal común. Así como hacen cosas originales con sus materiales y gran uso de efectos y comedia. Mira mi definición de malo o basura de lo que Endero usaría a Super Ups y en Mil como lo peor de lo peor. 4. Novela visual que juegues actualmente. La verdad, es que no he jugado ese tipo de juego en un buen tiempo. Por lo tanto, no he jugado uno en mucho tiempo. 5. ¿Te gustaría probar drogas espaciales? Bueno, pasemos a Takanashi Scarlett y sus preguntas 1. ¿Por qué haces tus historias tan confusas? 3. Porque soy el único que sabe todo el material canónico de mi lore, y solo saco lo que sea necesario, para los vídeos. Exceptuando los FOS 2. Eso fue inventado de golpe, todas las cosas que hice ahí, fueron random. 2. ¿Qué te inspira en hacer tus historias? Muchas cosas, habría tantas que no pudo mencionar todas. En todo caso, aquí te dejo un ejemplo. Hola, soy Brad Anderson, creador de la famosa historieta Marmaduke. Deberías considerar explotar tu creatividad. Me persiguen incontrolables pensamientos de mutilación y ataques sexuales todos los días. Pero ¿sabes qué? Lo canalizo todo hacia mi trabajo. Oh, vaya. Nunca vi nada de eso al leer Marmaduke. ¿Y qué pensaste? ¿Que intentaba hacerte reír? Dime que ese no era Brad Anderson. Bueno, pasemos con Infernity 19. 1. ¿Cómo nos conocimos? Según recuerdo, fue en el chat del Thean Delta, que creó Charlie. 2. ¿Qué piensas del locuendo de ahora? La verdad es que no estoy muy unido últimamente a los grupos grandes, así que no tengo una opinión de ella. Si tuviera que decir, soy alguien muy neutral. Y la comunidad no me importa, mientras tenga a mis compas. 3. ¿Eres loliconero? No. 4. ¿Qué piensas de mis vídeos feos? Que eres lo contrario a mi estilo, lo digo, porque soy malo en la comedia. Eres muy bueno, creo que Lord Camaleón y Charlie deberían de hacer algo parecidos. No quiero ofenderlos, ellos hacen buenos vídeos, pero, como dije eres bueno en la comedia. Postdata. El último vídeo que hiciste me recordó a mí y cómo son realmente las cosas con los juegos. Segunda postdata. Cómo envidio tu capacidad de hacer render en Tai. Eres grande. 5. ¿Tu peor experiencia como lo que enderó? Los torneos incompletos, esos son lo peor y lo segundo peor, fue que me atacaran troles que no tenía nada que ver conmigo. Bueno pasemos al siguiente usuario es Lord Camaleón 2, en este caso me lo tuvo que pasar por inbox, ya que por algún error de Youtube no aparecen. Aquí tu compa de mente. 1. ¿Soundtrack favorito? Sería en especial la del juego de Final Fantasy X, y XII. 2. ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo de hacer en un vídeo locuendo? En ese caso sería animar peleas, y encontrar los efectos especiales para esas peleas. 3. Si tuvieras que elegir una MILF de anime como tu mamacita. ¿A quién elegirías? Esto responde tu pregunta. 4. ¿Qué tipo de género de anime me gustas más? Esa pregunta ya la contesté anteriormente. 5. ¿Cuál es la razón, motivo y circunstancia de que te gusten las llanderes? Pues, se debe principalmente a Gasai y Juno de Mira y Niki. Ya que, soy alguien que le gusta la relación, que la mujer muestre su amor al protagonista de forma sangrienta, ya que la verdad fue el protagonista de Mira y Niki era una basura, pero, cuando vi en otras series donde no son princesos, fue que me llamó más la atención. También las quiero porque no tenía la autoestima en ese entonces, y ellas buscaban a chicos de ese tipo. 5. Pasemos con la última usurario. Que es Natalia95Shadow. 1. ¿Cuáles son las motivaciones de tus avatares? Bueno, para explicar eso, va a ser mucho spoiler y mucho texto. Así que voy a hacer un pequeño prólogo de mi lore nunca antes visto. Aunque hay una parte de ello en el último video del SLD. Voy a pasar primero esa escena que crea mi multiverso, y luego haré un resumen detallado del prólogo de mi personaje. Al principio de la existencia, solamente existía dos números. El 0 y el 1. De ahí fue donde todo empezó. Poco después aparecieron más líneas de programación, que se fue creando de poco en poco. Con el tiempo, esos códigos de programación empezaron a evolucionar en un ser que nunca antes se ha visto. Ese ser fue luego llamado Dios. Pero, por desgracia se perdió parte de su nombre con el pasar del tiempo, y luego solo fue llamado Dios. Antes solo era un ser muy pequeño, e insignificante en ese nuevo mundo. Al principio no podía ver nada ya que nada existía además de él. Al principio no hacía muchas cosas, ya que no había nada que lo entretuviera, y solamente estaba ahí pensando el por qué existía él mismo. Ya que no conocía nada, y a nadie, el ser creador tenía la misma mentalidad de un niño curioso. Con el pasar del tiempo él empezó a entender un poco su propia existencia, y vio que tenía una habilidad curiosa. Él podría crear materia y existencias similares a base de la fórmula que usaron para formarlo a él, pero... Tomaron formas más pequeña ya que no entendía bien su propia existencia. Con el tiempo pasar, él descubrió que sus nuevas creaciones tomaban un camino diferente al de él. Ellos cambiaban y él solamente podría ver crecer y evolucionar a sus juguetes. Algo que nunca ha experimentado en su propio cuerpo, ya que él solamente puede cambiar su apariencia. Ya que él es un ser de pura energía, pero sus creaciones no eran energía en ninguna forma. Para él esto era algo nuevo e interesante, el ver cómo cambian de formas otro tipo de seres con vidas. Ya que veía cosas que nunca antes había visto desde que nació. Él los veía muy interesante con el tiempo fue evolucionando, y ampliando su poder y habilidades. Gracias a eso, su evolución tomó forma para los mortales como un nuevo concepto. Ya que ellos cambiaban de forma por la energía que el creador usaba en ellos, él entiendió que sus creaciones vivían en otro mundo muy diferente al suyo. Él había creado sin darse cuenta mundos con vidas, y el tiempo y espacio avanzaban gracias a la energía que él proporcionaba. Así fue como inició lo que conocemos como un nuevo concepto de espacio y tiempo. Uno que iba más rápido, que él de su propia existencia. En un momento antiguo, antes de que la vida existiera a tal grado que conocemos ahora mismo, Dios quería jugar con cosas más divertidas con sus nuevos juguetes. Él decidió que con tanto poder que tenía a su mano. Él crearía más juguetes para el mismo, ya que él podía no sólo interactuar con ellos en formas de visiones divinas, catástrofes colosales, entre otras formas. También que podría cambiar la propia evolución de sus juguetes, así como las propias leyes de la existencia misma, para verlos reaccionar antes estos cambios catastróficos de grado universal. Y entonces para crear más existencias como la de sus primeros juguetes, decidió reunir una gran cantidad de energía en sus manos. Dios al ver una esfera tan grande como él en sus manos se quedó sin palabras por un momento, pero, en ese momento él cometió un error. Al ser la primera vez en reunir tanta energía y no saber controlarla, la propia esfera explotó. Fue una explosión tan grande y sin precedente, que incluso Dios quedó un momento aturdido. Lo que creó esa explosión fue un Big Bang a un nivel multidimensional, creando nuevas formas de vidas a las que se le conocería como Éther. Lo que fue un momento para él, fue un billón de años para los mortales. Cuando regresó en sí, vio lo que había creado. Todo su mundo fue llenado de un blanco tan puro como su propio cuerpo. Para él ver tanta vida era como un milagro, como si hubiera encontrado algo para entretenerse para siempre. Pero, con todo esto, Dios no se dio cuenta hasta unos momentos después. Su cuerpo se empezó a retorcerse de dolor. Fue tan grande es que empezó a romperse no sólo lo que había creado, sino que su propia vida. Ver eternamente este nuevo paisaje no sólo le había costado una cantidad de energía, sino que también de su fuerza vital. Este nuevo paisaje era hermoso pero, era demasiado grande para la salud de su cuerpo y sanidad mental. Él no podía seguir vigilando demasiadas cosas, era todo tan hermoso, era infinito por así decirlo pero, él no quería deshacerse de todo lo que hizo con tanto esfuerzo, por eso decidió una acción después de pensarlo mucho tiempo. Por eso decidió dejar el 93% de la ETER dejará de estar conectado a su vida. Y poco después de eso, él cortó la mayor parte que estaba ligada a él y solamente se quedó con el 7%. No sólo porque era más fácil de controlar, sino que con eso era suficiente para poder jugar con sus creaciones por un buen rato. Pero, hubo un problema inesperado. Él pensó que lo que había cortado había sido destruido y dejado de existir. Y por lo tanto no iban a ser una molestia para él nunca más pero, lo que cortó del ETER no fue destruido, sino que se transmutó. Y sin el poder del ser creador, el ETER sobrante empezó a oscurecer y las formas de vida terminando convirtiéndose en seres demoníacos que pasarían a llamarse apoticones. Esto fuera de cálculos de ser creador, empezó una guerra contra sus creaciones que fueron abandonados a su suerte. Bueno, ya después de eso, voy a explicar algunas cosas. Así también sobre qué es el ETER, primero que nada, el ETER es una esfera de energía que esté ligado al ser creador, ya que, como parte de él, por lo tanto, es una masa de energía. Como ambos son energía y en esa energía hay miles de billones de dimensiones diferentes y en ellas realidades muy diferentes. Este ejemplo es para mi propio lore, así que si tienen ustedes su propia interpretación de realidad y dimensión sería interesante que me lo comentaras. Bueno, en el ETER hay muchas dimensiones donde cada una tiene una realidad diferente y sus propias líneas de tiempo propias, pero, cada uno de esas realidades tiene una línea de tiempo al que llamaremos Alpa, si esa línea de tiempo es eliminada. Una realidad será eliminada y la dimensión empezará a perder estabilidad, mientras más realidades sean eliminadas la dimensión será destruida de poco en poco. Ahora que he explicado estos detalles que son esenciales, para entender las motivaciones de mi avatar. Aquí es donde empieza su historia. Después de lo que había pasado en el video, el ser creador para dar orden a todo esto del multiverso y las líneas temporales, él creó un lugar llamado Agartha, lo que pasaría a tener diferentes nombres para cada realidad, así como para cada religión, cielo, nirvana, balaya, olimpo, trono de héroes y los nombres seguían y seguían. Agartha sería el lugar del comienzo, ya que el ser creador se introdujo dentro del ETER, que sería su cuerpo y mandó su mente a este lugar con un cuerpo astral pequeño. Y ahí empezó a trabajar muchas cosas, tales como crear diferentes tipos de herramientas místicas, seres vivos, mentes paralelas que serían llamados dioses de primordiales, o dioses creadores de diferentes planes y religiones, pero, estos solo eran a base de la imaginación del ser creador. En Agartha también llegaban almas buenas y puras, así como grandes héroes y campeones de la humanidad, que peleaban contra los monstruos que llegaban del ETER oscuro. Mi personaje es uno de esos campeones, pero, por azares del destino fue expulsado del Agartha y termino en el ETER oscuro. El ser creador de Agartha también creó otro tipo de seres nuevos, ya que el 100% de los seres del antiguo ETER no soportaban este nuevo ETER, tuvo que empezar a recrear o inventar nuevos tipos. Para poder hacer eso, creó una herramienta que sería la manifestación física de su poder. Se llamaría la llave de invocación. Lo que mi personaje que usa el alias de Byakuga Granel, es conseguir esa llave de invocación, para poder no solo destruir el multiverso, sino que al propio dios. Ya que en el ETER está conectado a él, y para poder hacer eso necesita la llave de invocación, para poder envenenarlo con ETER oscuro. Voy a dejar esta respuesta hasta aquí. 2. ¿Te caigo bien? Sí, si lo haces. Solo que como sabes, se me da mal hacer una charla. 3. Personaje de videojuego favorito. Sería credo de Devil May Cry, y el rey Artas de WoW. 4. Cosas que no te gusten de la actualidad. Además de los milenias. Sería el contenido de pago de los videojuegos, así como la falta de incompatibilidad de Nintendo con los juegos clásicos del mismo Nintendo. Bueno, esto ha sido el video más difícil de hacer, desde el que hice el del FOS 2. Quiero agradecer tanto a los que comentaron, como a los que ven este video y mis pocos suscriptores. Si no fuera por ellos, ya hace mucho que me había rendido. La verdad siempre que quiero hacer un especial de aniversario, se me olvidaba la fecha y para cuando me acordaba ya había pasado demasiado tiempo. Bueno, todo esto fue entretenido y todo, dar algunos spoilers y aclarar algo mis historias. Si quieren hacer una colaboración, por favor déjenlo en los comentarios. Bueno después de haber terminado todo esto, les deseo un gran día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!